Kamsat Chimaev ha vuelto al entrenamiento con más fuerza y determinación que nunca tras su reciente salida del evento del UFC en Arabia Saudita. La estrella emergente de las MMA, conocida por su estilo de pelea implacable y su inquebrantable espíritu, tuvo que abandonar la competición debido a una supuesta intoxicación alimentaria. Sin embargo, lejos de desanimarse, Chimaev ha aprovechado esta pausa para regresar aún más fuerte y enfocado. Ahora Chimaev está decidido a demostrar a sus fanáticos y a sus críticos que está listo para enfrentar a cualquier oponente que se le ponga por delante. Su regreso a los entrenamientos no solo marca su recuperación física, sino también su inquebrantable determinación por escalar aún más en el ranking del UFC. Con cada sesión de entrenamiento, Chimaev se prepara para consolidarse como uno de los peleadores más temidos y respetados del octágono. La tenacidad y el hambre de victoria de Chimaev son palpables. Está listo para dejar una marca indeleble en el mundo de las MMA y demostrar que ninguna adversidad es lo suficientemente grande para detenerlo. Así que prepárense, fanáticos del UFC, porque Kamsat Chimaev está de vuelta y listo para arrasar con todo a su paso. Su próxima pelea promete ser una demostración de fuerza y habilidad que nadie querrá perderse. El octágono espera ansioso su regreso. Gran noticia en el mundo de las MMA. Alex Pereira ha logrado superar a John Jones en el ranking libra por libra masculino del UFC, con Islam Akachev ocupando el puesto número uno. Ahora Pereira se encuentra en el segundo lugar, relegando a John Jones al tercer puesto. Este cambio en el ranking ha generado mucha expectación y todos estamos ansiosos por escuchar lo que Dana White tendrá que decir al respecto. En medio de esta emoción, el manager de Alex Pereira, Jorge Guimaraes, ha revelado detalles emocionantes sobre el próximo oponente de Pereira. Hoy en Instagram, Guimaraes respondió a una publicación que preguntaba a los fans quién debería ser el siguiente rival de Pereira. Las opciones propuestas fueron Jorge Guimaraes comentó que la opción B, Jan Blahoush, es el próximo oponente preferido para Alex Pereira. Esta elección ha despertado muchas reacciones entre los fanáticos y expertos del deporte. La noticia ha generado una avalancha de opiniones y debates entre los aficionados del MMA. ¿Será Blahoush el próximo rival de Pereira en su camino hacia la consolidación en el ranking libra por libra? ¿Cómo se desarrollará esta pelea y qué significará para el futuro de ambos peleadores? Invitamos a todos los fanáticos a compartir sus opiniones y comentarios sobre esta emocionante noticia. ¿Qué piensas de esta elección para Alex Pereira? ¿Creen que Blahoush es el oponente adecuado para él o prefieren ver a Pereira enfrentarse a otro contendiente de la lista? La comunidad de las MMA está más activa que nunca y esta revelación añade una nueva capa de emoción a las próximas peleas. Estén atentos para más actualizaciones y prepárense para una serie de enfrentamientos que prometen ser inolvidables. El octágono se prepara para recibir a los mejores peleadores y los fanáticos no pueden esperar para ver qué sucede a continuación. Jiri Projasca ha vuelto a la acción tras su derrota en el UFC 303. Solo tres días después de su derrota por knockout técnico ante Alex Pereira, Projasca ha demostrado su increíble espíritu de lucha y resiliencia. De regreso a su hogar en la República Checa, Projasca no perdió tiempo y ya está entrenando con intensidad. Desde su llegada, ha sido visto rompiendo madera y aprovechando cada momento para elevar su nivel. En sus propias palabras, no duermo por el jet lag, pero es el mejor momento para elevarme. Projasca está utilizando este tiempo de recuperación y reflexión para recargar energías y regresar más fuerte que nunca. La determinación de Projasca es palpable. Él ve cada situación desafiante como una oportunidad para empezar de nuevo, sin nada que perder y todo por ganar. Esta mentalidad de guerrero lo ha llevado a donde está hoy y es lo que lo impulsa a seguir adelante. El entrenamiento en la naturaleza, lejos de ruido y las distracciones, le permite a Projasca centrarse en sus objetivos y mejorar continuamente. Su dedicación y trabajo arduo son una inspiración para todos sus fanáticos y compañeros de lucha. Está claro que Jiri Projasca no se dejará vencer por una derrota, al contrario, lo usará como un trampolín para alcanzar nuevas alturas. Projasca no solo se enfoca en mejorar físicamente, sino también mentalmente. Él cree firmemente en la importancia de mantener una mentalidad positiva y proactiva, especialmente en momentos de adversidad. Esta filosofía lo ayuda a enfrentar cada desafío con valentía y determinación. Los fanáticos de las MMA en todo el mundo están ansiosos por ver cómo Projasca regresará al octágono. Con su ética de trabajo y su espíritu indomable, no hay duda de que continuará siendo una fuerza formidable en el mundo de las artes marciales mixtas. Así que mientras Projasca sigue rompiendo madera y elevándose en la República Checa, todos esperamos con entusiasmo su regreso. El camino hacia la redención ha comenzado y Jiri Projasca está más determinado que nunca escribir su propia historia de éxito. Michael Chandler ha compartido su experiencia sobre la salida de Conor McGregor del UFC 303 y asegura que no ha sido tan difícil de manejar como algunos podrían pensar. Chandler expresó su deseo de pelear contra Conor en el futuro y habló de cómo ha afrontado esta situación con una mentalidad positiva y resiliente. Durante la semana internacional de la pelea, Chandler ha estado ocupado tomándose fotos, estrechando manos y conociendo a más de mil fanáticos. Cada uno de ellos le ha hablado de los vuelos que tomaron, de dónde vinieron y de los boletos que compraron, todo con la ilusión de verlo pelear contra Conor o McGregor. Aunque esto le recuerda constantemente la pelea que no se concretó, Chandler ha aprendido a controlar sus emociones como atleta profesional. Chandler reflexiona sobre cómo la vida puede ser impredecible y desafiante. Afirma que la verdadera medida de un hombre se ve en cómo se mantiene en pie en circunstancias difíciles. La salida de McGregor es solo un obstáculo más en el camino y Chandler está decidido a superarlo con la misma tenacidad que lo caracteriza. Hablando de futuros eventos, Chandler mencionó que quedan 10 semanas para un evento potencial y que aunque no es médico, sabe que un dedo meñique no tarda mucho en sanar. Este comentario sugiere que McGregor podría estar listo para pelear en ese plazo. Chandler también resalta que un enfrentamiento entre él y Conor en la esfera sería un evento monumental, posiblemente uno de los más grandes en la historia del UFC como Dana White lo ha promocionado. Chandler está listo para cualquier cosa, señala que aunque no es él quien toma las decisiones, el UFC sabe que siempre está preparado para pelear. Siempre tengo mis botas de trabajo puestas y estoy listo para ir mañana si ellos quieren que pelee, afirmó Chandler. En resumen, Michael Chandler ha demostrado una actitud admirable frente a la salida de McGregor. Su disposición a pelear y su enfoque positivo destacan su profesionalismo y su pasión por el deporte. Los fanáticos pueden estar seguros de que, independientemente de los obstáculos, Chandler está listo para dar lo mejor de sí en el octávono. Kamaru Usman felicita a Ian Garry por su destacada actuación y por el enfoque estratégico que tomó en su pelea contra Michael Benon Page. Usman comenta que el desarrollo de la pelea fue exactamente como él había predicho o casi exactamente. Reconoce que ambos luchadores tienen un estilo de pelea basado en la precisión y esperaba que intentaran ser meticulosos con sus golpes. Usman menciona que, en su opinión, Page se mostró más cómodo en el octágono comparado con su primera pelea. Page parecía relajado, ejecutando sus combinaciones y logrando conectar a Ian Garry en varias ocasiones. Usman cree que si Page hubiera mantenido la presión, podría haber encontrado la manera de neutralizar a Garry. Sin embargo, Ian tomó una decisión estratégica, siguió el camino de menor resistencia. Sabía que si lograba llevar la pelea al suelo y controlar a Page, tendría una ventaja significativa. Garry ejecutó esta estrategia de manera brillante. En el primer asalto, derribó a Page y tomó su espalda, manteniendo el control durante casi todo el asalto, lo que le valió la ronda. En el segundo asalto, Usman le da crédito a Page por comenzar a encontrar su ritmo y conectar algunos golpes. Pero en el tercer asalto, Garry retomó el control con su dominio superior, acumulando un tiempo de control de 7 minutos y 29 segundos, más de la mitad de la pelea. Este control le aseguró la victoria a Garry. Usman reflexiona sobre la pelea y la estrategia empleada por Garry, resaltando la importancia del Fade IQ. Aunque la pelea no fue la más emocionante para los fanáticos, quienes incluso llegaron a buchar en algún momento. Garry fue lo suficientemente inteligente como para dejar de lado su ego y centrarse en obtener la victoria. Usman aplaude a Garry por su inteligencia en la pelea y su capacidad para ejecutar un plan efectivo, asegurándose así la victoria. ¿Qué opinas de las declaraciones de Cámara Usman? Los leemos.